Y esto es para ti mi amor Tufa manos con sentimientos En enero noche se cogió, en enero noche se cogió Un mochuelo en la montaña de María Y me lo regaló nomás para la novia mía Ay en enero noche se cogió, en enero noche se cogió Un mochuelo en la montaña de María Y me lo regaló nomás para la novia mía Ay mi amor Pochuelo pico el maíz Y ojo negro brillantino Pochuelo pico el maíz Y ojo negro brillantino Y como mi amor por ti Entre más viejo más fino Y como mi amor por ti Entre más viejo más fino Oye Carlos Valencia Y esto es para que lo goces con Tufa manos Ay hombre Claro Clara Rosa Cuanto te quiero Tiempo es para ti mi amor Que se quede en infinito sin estrella Si miento al decirte que te quiero Que se quede en infinito sin estrella Si miento al decirte que te quiero Que se quede sin aliento mi pobre alma Porque siento que te tengo muy adentro Que se quede sin aliento mi pobre alma Porque siento que te tengo muy adentro Que se quede en un universo sin humano Que se muera todo el mundo si no te amo Que se sequen las quebradas de los campos Si de ti no vivo enamorado Que se quede en un universo sin humano Que se muera todo el mundo si no te amo Que se sequen las quebradas de los campos Si de ti no vivo enamorado La negra, sé que ella no me quiere, pero si quiero a mi negrita Tengo una negra al revés de que le dan distintas furias Pero la que yo prefiero es cuando besa con locura La negra, sé que ella no me quiere, pero si quiero a mi negrita La negra, sé que ella no me quiere, pero si quiero a mi negrita A esa pantera rabiosa, yo le trame una trampa Resultó que era celosa y pero ya la tengo mansa La negra, sé que ella no me quiere, pero si quiero a mi negrita Oye, juez y oye, negra